Saludos mi gente, que es la que hay, aquí Alan y Ramos en un nuevo gym blog Hoy es el día de hombros, ya llegamos al gimnasio y ya mismo vamos a correr Hoy el gym está vacío por lo que pueden ver Así que, estamos felices Ahora no hay nada más que le gusta un gym blog con un gimnasio vacío Porque pues, podemos hacer más cosas y estamos más cómodos y mucho más en baja Así que, los veo después del cardio, así que disfruten el entrenamiento Bueno, por ello ya terminamos de correr Vamos a empezar el entrenamiento de hombros Abajo en la descripción les voy a dejar todos los detalles del entrenamiento Los ser, las repeticiones, combinaciones, todo Y por ello les quiero dejar este mensaje Si ustedes tienen un sueño, sea el que sea Este, sigan en ese sueño Trabajen por ese sueño, pero luchen en ese sueño Este, nadie lo va a hacer por ti Este, si hay mucho, si va a ser mucha gente Que no va a estar de acuerdo contigo, que no te va a apoyar Este, sean cercanos Sean amigos Sean distantes, sean lo que sean No siempre te van a apoyar Pero, solamente importan la gente que ha estado a tu lado Y solamente importas tú lo que crees de ti Y siempre, hacia adelante Nada, disfruta el entrenamiento Y no olviden suscribirse a mi canal ¡Suscríbete! 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 Bueno pero networking hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado nuestro entrenamiento del hombro No olviden suscribirse a mi canal darle like yll y compartir teve vídeo y hasta la próxima